La entrevista Bueno, bueno, vamos a entrar en contacto con Chile. Desde Chile va a estar conectada con nosotros la doctora Gle, Helenis Rodríguez, ella es abogada defensora de los derechos humanos, integra el movimiento ciudadano con Venezuela y su Comisión de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Helenis? Un fuerte abrazo, mi querida amiga, tanto tiempo. Igualmente, Miguel Ángel, gracias por esta oportunidad. Bueno, Día de los Derechos Humanos, el 10, próximo domingo, y hay actividades en distintas partes del mundo pro liberación de los presos políticos en Venezuela. Sin embargo, debes haberte enterado, claro está, que en vez de liberación de presos políticos, la puerta giratoria está funcionando más que nunca, ¿no? Hay incluso un nuevo rehén estadounidense, que entiendo estaba secuestrado desde octubre, y ahora lo meten en esta trama con el tema del exequivo, a donde meten también a los activistas de 20 Venezuela. ¿De qué dependerá realmente, Helenis, que se pueda tener éxito, un avance, y tengamos unas navidades sin presos políticos? Mira, yo creo que, aunque siempre lo hemos hecho, incluso cuando yo estaba en Venezuela, siempre eso fue una lucha fuerte, de que la liberación de los presos políticos, porque no me parece justo de... Este es el régimen cada día, a veces, como yo les digo a la gente, no le quiten la pala, porque cada día está demostrando de que es un... Dicen que ellos están por la paz, pero yo no sé de qué paz hablan, cuando tienen a nuestros hermanos venezolanos y a Venezuela la tienen en cautiverio, con la persecución que existe, esa sistemática persecución que existe, y violación de derechos humanos. Hablan de que la oposición... Nosotros practicamos el odio, pero yo me pregunto, o es que ellos se están viendo en ese espejo, ¿de dónde viene el odio? ¿Quién está fomentando el odio? Porque tener en cautiverio a unas personas inocentes por el solo hecho de que alzó su voz en una oportunidad para defender derechos humanos, conculcados a todos los venezolanos, eso no es delito. Formar parte de una organización política y ser allegado, en este caso, como ahora tienen la nueva persecución, la nueva orden que le dieron a Tarek, al fiscal, que uno de los poderes secuestrados que están a merced de Nicolás Maduro, entonces existe esa persecución con las personas allegadas, a la candidata presidencial, que con el 92% de votos y votantes, los venezolanos decidieron que ella era la candidata presidencial para buscar el cambio, la paz, la real paz que necesitamos los venezolanos. Entonces ahora el coordinador Henry Alviari, que es el coordinador nacional de organización, Claudia, la coordinadora de comunicaciones y el coordinador de asuntos internacionales, están perseguidos, pero ellos con ellos, ¿qué busca el régimen con eso? Muy sencillo, quieren cercar a María Corina Machado, la quieren neutralizar, pero lo que ellos están haciendo es rebustecerla más, porque María Corina, esto es lo que le da más fuerza, y a su gente, a su equipo, y a todas las personas que son ciudadanos, que no pertenecen a ninguna organización política, que decidieron votar por ella el 22 de octubre, en las primarias, como la candidata presidencial, lo que le están dando es más fuerza, para que esa fuerza siga creciendo, para esa conquista, que queremos los venezolanos, es el despertar. Eleni, tienes tanta razón, que más temprano yo comunicaba, que está tan amedrentada, tan asustada, tan aterrorizada María Corina, que anda por Varinas, va para Mérida, y luego se monta en Táchira, no obstante la persecución, y obviamente su equipo político, la está acompañando. Ahora, bien, volvamos entonces al hecho, de que había un compromiso, tanto de la habilitación de María Corina, y los demás dirigentes, que han sido arbitrariamente impedidos, de ejercitar sus derechos plenos, dentro de ellos, derecho a ser elegido, eso no se cumplió, y tampoco se ha cumplido, la liberación de los presos políticos, por parte del régimen. Ok, ¿qué se puede hacer? Vamos a hablar del hoy y el futuro, ¿qué se puede hacer? distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, como para que efectivamente, se logre la liberación de los presos políticos. Bueno, muy sencillo, hacer lo que se está haciendo a nivel internacional, para hacer que, porque el régimen nunca ha cumplido nada, y se hizo un compromiso, en Barbados, con respecto a la liberación de los presos políticos, y hoy es 8 de diciembre, y resulta de que ese compromiso solo se hizo como para, liberaron a cinco presos, me encanta mucho haber visto la liberación, este, de Roland Carreño, de Requesen, de Requesen, pero es que Requesen ya estaba sentenciado, hubo una liberación de una ciudadana que ya estaba en su casa, o sea, eso lo que me dice a mí, es que se burlan cada día más de los venezolanos, y a mí lo que me causa, no sé cómo decirte, será alergia que me causa, que los negociadores, con el régimen, permitan que se sigan burlando de los venezolanos, porque es una emoción, porque mira, no hay nada más feliz que le puede recibir un venezolano, así no sea familia, de esa persona que sea liberada, que sea puesta en libertad, pero nadie ha dicho, si esas libertades fueron plenas, porque con esa puerta giratoria mañana, el régimen no le gustó algo, que no le cumplieron, y si Roland Carreño sigue en Venezuela, puede correr el riesgo de que lo vuelvan a detener, porque eso ha sucedido así. Yo creo, Eleni, que hay que tener muchísimo cuidado, el momento es extremadamente delicado, como para poner, pero tú tienes la libertad, y yo respeto si quieres hacerlo, te estoy expresando mi sentir, para poner tantito así en tela de juicio, la probidad de los negociadores, pues los negociadores están conscientes de que están frente a unos tiranos, frente a gente que tiene sangre en sus manos, hay asesinatos por motivos políticos, no en vano hay pendiente una decisión de la Sala de Apenaciones de la Corte Penal Internacional, por eso es que es tan importante, y por eso insisto en la pregunta, saber qué otras cosas se pueden hacer para lograr un apoyo de la comunidad internacional, de los parlamentos, de las sociedades civiles, los gobiernos de los distintos países, tú me estás hablando desde Chile, por ejemplo, independientemente de que si se tiene afinidad o no se tiene afinidad, con lo de tan de izquierda que es Gabriel Boris, Gabriel Boris, por ejemplo, ha sido constante en el escrutinio y la denuncia de la violación de derechos humanos en Venezuela, ¿qué se puede hacer para que sea mucho más contundente la presión internacional? Bueno, mira, nosotros desde aquí, desde Chile, voy a hablarte de Chile, nosotros desde Chile hemos preparado un documento, con ocasión de que el domingo se cumplen 75 años de aquella resolución 217, en la Asamblea Nacional de la ONU, donde se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y nosotros estamos invocando incluso cuatro artículos importantes de esa declaración y nosotros vamos a hacer, o sea, vamos a pedir la ayuda ante las instancias aquí gubernamentales, porque aquí parece mentira, pero todas las organizaciones políticas, tanto de la izquierda como de la derecha, se manifestaron a favor de Venezuela, cuando esa pretensión que tuvo el régimen de desconocer el resultado de las primarias del 22 de octubre, aquí todos se manifestaron a favor de ese proceso. Y vamos a hacer llegar también este comunicado a la ONU, a todas las instituciones internacionales que existen aquí en Chile, a las embajadas, porque yo creo que es hora de que aquí todo compromiso debe cumplirse, y toda persona que forme parte de una mesa de negociación tiene que tener los pantalones bien puestos para ser un hombrecito y hacer valer su palabra del respeto. Y aquí se dijo que en ese tratado de Barbados, uno de los puntos a tratar que se comprometieron fue con la liberación de todos los presos políticos y no se ha cumplido. Y yo pido y exijo también a los miembros que forman parte de esa mesa de negociación, de que hagan valer ese derecho, porque nosotros estamos confiados en unas personas que están hablando en representación de los venezolanos. He visto críticas que a mí no me representa fulano, que yo no le di autorización, pero son las personas que están. Entonces, ellos tienen que hacer valer ese derecho. Eleni, entonces, como insististe en el tema, y yo te dije que iba a respetar plenamente tu derecho, y yo entiendo que estás diciendo, Gerardo Blay, sea varoncito y póngase los pantalones bien puestos y haga lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que debería hacer según tu criterio? Bueno, lo que te lo acabo de decir... No, no acabas de decirme. No, no, tú me acabas de decir que deben hacer que cumplan el compromiso. Ok. ¿Cómo hacen para que les cumplan el compromiso? Bueno, muy sencillo. Ellos, como representantes de los venezolanos, viendo que el régimen está incumpliendo con todo lo que se han hecho... Y esos incumplimientos no es nada más con el tema de Barbados. ¿Cuántas veces no se han... Ok, pero hablamos de Barbados y el compromiso de la liberación de los presos políticos. El compromiso es que ellos tienen que acudir a esos intermediarios de la comunidad internacional, porque no solo es Gerardo Blay y otras personalidades de las fuerzas democráticas que están en esa mesa. También están interviniendo personas como mediadoras que son de la comunidad internacional y decirle a esas personas buscar el apoyo con esas personalidades de la comunidad internacional que mira que aquí en Venezuela el régimen no está cumpliendo con lo que se ha prometido en la mesa de negociación de Barbados. Y nosotros vamos a seguir luchando hasta ver la libertad plena de todos los presos políticos, civiles y militares que estén en sus casas en estas Navidades. Muy bien, que acudan a todos esos mediadores entonces. Yo he venido hablando también de la necesidad de que se instale cuanto antes. Eso está en Barbados, el Comité de Verificación de Cumplimiento de los Compromisos, contentivo el Comité de Actores Internacionales de distintos países y distintas organizaciones. Muy bien. Bueno, Elenis, te envío un grandísimo abrazo. Vamos a estar muy pendientes de las otras actividades que tengan a bien realizar en el Movimiento Ciudadano con Venezuela. Esta actividad la vamos a tener el domingo, Miguel Ángel, con ocasión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en apoyo a que no una Navidad sin presos políticos y apoyo también a la persecución de los dirigentes de 20 Venezuela, que para nadie es un secreto de que simplemente buscan es quebrar a la candidata presidencial. Muy bien, Elenis, un fuerte abrazo. Gracias. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad y que te mejores. Bien, gracias. Elenis Rodríguez, amiga y amigo, la escucharon, ¿ah? Desde Chile. Ustedes, para en la oreja, saquen sus propias conclusiones. Al regreso, por favor, dígame. Una información que lamentablemente parece que va a haber Navidad con presos políticos porque está destacando Gabriela González, la colega periodista que trabaja para Blue Radio. Informa lo siguiente, te lo pongo en pantalla, última hora. Esposa, Roberto Abdul, informa que en la audiencia de su esposo, realizada en el Servín Helicoide, con defensa pública, se le ratificaron los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Abdul seguirá privado de libertad. Sí, señor. Lo había comentado yo hace unos instantes que la resulta de esa presentación en ese tribunal que le llevaron, Tribunal Antiterrorismo, al Helicoide, le habían ratificado la privación de la libertad. Lo que no sabía es que le habían imputado, le habían ratificado todos los delitos. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso, agárrense bien de sus asientos para el remache, para el remate. Traemos de mi ley y de cosas rimbombantes que en distintas partes del mundo mueren dando paso a una nueva historia. Allá venimos. La entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!